¡Ah! Abróchense los cinturones, aquí está. Hoy me he levantado con antojo de tripas de cerdo. ¿Tripas de cerdo? ¡Señor Dow! Se lo aseguro. Entrañan demasiado riesgo. El Instituto del Hielo ha anunciado que el iceberg G-72, que es del tamaño de Delaware, se ha desgajado y se dirige hacia el norte, al mar de Weddell. ¿A dónde quiere ir a parar? Compre ya. 50.000 futuros. ¿50? El discurso extemporáneo de la temperatura del agua resultante romperá el frente polar, incrementando la actividad ciclónica, lo cual significa más precipitaciones en... Bolivia. ¿Quién es usted? Y con el café en su máxima cotización, con la relación entre el precio del café y el de las tripas de cerdo, el frenesí comprador continuará hasta que los especuladores pongan coto con la contratendencia al 50%. Así que sugiero que vendamos, pues... Ya. Puede desabrocharse el cinturón. Vuelva pronto. ¿Casa de Dou? ¿Qué hay, Colin? Sí, nos vemos en Baltir Room. ¿Sabes? No entiendo a mi nuevo jefe. He estado esmeando por aquí y todavía no sé de qué va. Ajá. El tío está forrado. No. Ni fotos de amigos, ni música, ni colección de DVDs. Aquí no hay nada personal. Eh, ¿la tarjeta de crédito funciona? Vale, probaré con la tarjeta. ¡Vaya! Tío, ¿dónde me he metido? Colin, esto es increíble. Cielo santo. ¿No estaba vedado este cuarto? Eh, Colin, luego te llamaré. Tu primera semana no te va muy bien. Soy famosa por eso. Perdona, pero... ¿Qué demonios es este sitio? Es privado. Vete de aquí. ¡Vaya! ¿Apuntas las cosas que te gustan? Es un recurso neumotécnico. Me resulta útil. Pues la gente no necesita recordarlas. Las sabe. ¿Sólo tienes tres amigos? Y yo estoy entre ellos. Soy nuevo en la ciudad. Vale, para el carro. Que esto ya me está oliendo, asesino en serie. ¿De dónde eres exactamente? Ya. ¿De aquí? No. ¿Eres de esta isla? No lo sé. No tengo ni idea de cómo llegué allí. Ni de quién era antes. No quiero hablar de ello. Bueno, vale ya. A ver, vamos a ver si me aclaro. ¿Vale? ¿Me estás diciendo que tienes amnesia, pero al parecer lo sabes todo sobre todo? Mi mente se llena de información. Ya sean los tiros libres de Gary Payton en el año 98 o las variaciones climáticas de la criosfera. Si es conozcible. Lo sé. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo la menor idea. ¿Y? ¿Esto... ¿Te duele? No. Estaba ahí. Karen, puedo confiar en ti. Claro. Sí, no hay problema. Verás, no quiero dar publicidad a mi pequeña rareza. Ahora tengo clase de arte. Hasta luego. ¡Eh, para la máquina! ¡Corta! Venid, mirad. ¿Qué es? ¿Tienes algo? Venga, me cambia feliz, tú. Ya tienes a tu mujer. Eso era antes. ¿Se sabrá quién es? Ni rastro de ropa. Las huellas dactilares desaparecieron. ¿Podrás decirme algo o habrá que llamar a un médico? Mujer. Y por el estado de descomposición y la oxidación del bidón de aceite, lleva enterrada más de 30 años. Oiga, por favor. ¿Qué es lo que había aquí antes? Un aparcamiento. Antes. Antes, según el catastro, el solar pertenecía a Steven Prescott. Tuvo una casa allí entre el 60 y el 68. Ligaría con una psicópata y luego la enterró en su patio. ¿Puedes acceder a los archivos de tráfico y echar un vistazo? Recibido. Este es el aspecto que tenía hace 35 años. No hablarás en serio. No hablarás en serio. Pasado imperfecto. ¿Cómo te has conservado tan joven durante tantos años? No lo sé. Tal vez un hacker la introdujo en el archivo y manipuló mi foto al ver el artículo en el periódico. ¿Por qué iban a tomarse tantas molestias? ¿Molestias? Un hacker, si se empeña, puede colarse por la puerta de atrás usando el sistema de bucle y atravesando el cortejuegos. Existen más de 2.500 códigos que destruyen el segundo nivel de protección de detección de intrusos. ¿Con qué has accedido a mi permiso? Precioso. Pero no me has respondido. ¿Quién querría involucrarte en un crimen de hace 34 años? Tal vez un hacker la introdujo en el archivo. O algún payaso colocó su foto al azar. Un enemigo. Una ex frenética. Donde quiera que esté, Steven Prescott no ha dejado un rastro de miguitas de paz. Tan solo he podido dar con su exmujer. Algo es algo. A ver qué sacas. Eh. Eh. Se lo decía a Geis, pero esto sí te atañe. No puedes irte por ahí. Alguien trata de implicarme. No andaré muy lejos. No he dicho una palabra desde que sufrí una embolia hace 5 años. Me temo que ha venido hasta aquí para nada. ¿Podría decirnos algo de su exmarido, Steven Prescott? La verdad es que no me parece correcto hablar de la vida privada de mis pacientes. Es enfermera. Su trabajo es preocuparse por la gente. Si le preocupa a esta mujer, si le preocupa de verdad, ahora puede ayudarla. Recuerdo que Agnes llamaba a Steven el gran error. De hecho, yo misma empecé a llamarlo así. ¿Sabe por qué se divorcian? El cabrón la engañaba. ¿Y quién era la afortunada? No estoy segura. Agnes juró no pronunciar su nombre. Se sentía tan traicionada por ella como por su exmarido. ¿Alguien próximo? ¿Una amiga? ¿Una hermana? ¿Hay algún álbum de fotos que podamos ver? Llegó aquí sin ninguno de sus efectos personales. Todos sus recuerdos están... ...en su interior. Sí. Señora Prescott. Te lo aseguro. Me lo llamó a la cara. Asesino. Bueno, esto ya es sincerarse demasiado. No me estás poniendo nada fácil ser tu amiga, John. Cree que soy su exmarido. No es posible, ¿no? Tendrías que ser un ochentón. El varón alcanza la madurez facial a los 18 años. De tener 18 en el 68 ahora solo tendría 52. Pero, hombre, tú no tienes 52. Los viejos tienen 52. Igual eres... No sé, un vampiro o algo así. Karen, hablo en serio. No sé cómo. Me conoce. ¿Y si eres un extraterrestre visitando a una abducida? Ahora, en serio. Bueno, ¿te has hecho pruebas médicas para saber si eres humano? Me alegra compartir esto contigo. Y... ¡Eh, ya! ¿Has viajado en el tiempo? Sí, por eso no has envejecido nada. Diste un salto en el tiempo. Viajar en el tiempo es impracticable, según todas las teorías. Actuales, pero en las futuras. Me parece mentira hacer esto. El curso se llama Física y el viaje en el tiempo. Mi novio dice que este tipo atiende hasta la 1. Le doy cinco minutos. Se ha abierto, Johnny. ¡Ah, bonitas flores! ¿Lo adivino? Ya llevas una semana con tu novio. Pues te diré que los pesticidas que se usan para cultivarlas ponen en peligro a los escarabajos, tigre. Tómale un poco. Vale, tío. ¿Y tú? Se mete con todo el mundo. Ni caso. Cuero. Piel de animal. ¿Sabes cuántas criaturas han muerto para que puedas ir por ahí calzada a la última? Ninguna. Sus zapatos son de clorenol, un sucedáneo sintético del cuero para proporcionar la misma elasticidad y aspecto del cuero. Tonterías. Que va. En absoluto. Tu jersey, por otra parte... Es de lana. Ninguna oveja ha muerto por él. A juzgar por la fibra de dos hebras teñidas a mano, se trata de lana australiana. El gobierno australiano consiente la matanza de cinco millones de canguros anualmente. Los consideran una plaga porque se come la hierba que necesitan para sus ovejas. Un placer charlar contigo. Todo esto es hipotético, pero aplicando dos haces de láser girando en sentido contrario, podría encontrarse una nueva solución a la ecuación del campo gravitatorio de Einstein para una fuente de energía circular. No funcionaría, tenga en cuenta las paradojas. Ya lo he hecho, pero la conjetura de protección cronológica de Hawking establece que las leyes físicas conspiran... Conspiran para evitar que los cuerpos transmitan información al pasado. Un sobresaliente, señor Dow. ¿Y si buscan un piso y forman una familia? ¿Me está diciendo que un viajero en el tiempo quedaría privado de recuerdos? En teoría sí. Sería un dispositivo cósmico destinado a evitar las paradojas. Pero, verá, mi hipótesis es que un viajero en el tiempo tendría conocimientos enciclopédicos. Esperé, esperé. ¿Quiere decir que la gente del futuro sería más lista? Sí. El Homo Sapiens evolucionará, es lo más lógico. Dentro de 100 años, o tal vez de 100.000, se usará un porcentaje mayor del cerebro. Quizá hasta lo sepan todo. Claro. ¿Por qué no? ¿Es posible que mi amigo haya viajado hasta 1968 y se haya relacionado con una tía? De esta de WhatsApp. Solo hay una forma de saberlo. Una resonancia. ¿Qué nos dirá? Imagino que viajar en el tiempo será como enviar un fax. La información se transmite del punto A al punto B, pero algunos bits de información se pierden o se alteran parcialmente. La copia nunca es exactamente igual. Una resonancia nos dirá si hay alguna fisura a nivel molecular. Eso delataría un viaje en el tiempo. Teóricamente, claro. Tío. Es crucial que permanezca totalmente inmóvil. Al primer aparato de resonancia lo llamaban el indomable. Ahora está expuesto en el Smithsonian. Sí, lo sé. ¡Alto! ¡Sáqueme! ¿Qué ocurre? Creo que soy claustrofóbico. ¿Creé? ¡Karen! Soy claustrofóbico. ¿Qué me dices? Cada día hay algo nuevo sobre mí. ¿Siempre es así? Es complicado. Creo que es mejor sedarlo. Esto es genial. ¿Qué me ha puesto? ¿Al prozolam? ¿O a los razepam? Procure estarse quieto. Oirá mucho ruido. Lo sé. ¿No lo he dicho ya que lo sé todo? No tengo ninguna imagen. ¿Qué ocurre? Interferencias. Señor Dow, ¿lleva algún piercing? No. Un marcapasos. Lleva algo metálico que distorsiona el campo magnético. ¡John! ¡John! ¡Tengo que salir! ¡John! 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 Al fin, ¿dónde has estado? Te he buscado por todas partes. John, ¿qué? Dime algo. ¿Qué está pasando? Si es algo malo, quiero ayudarte. No puedes ayudarme. Nadie puede ayudarme. ¡ acreedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad.adadadadadadadadadadadadadadmisen.adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias! No pudiste ser tú, a no ser que alguien lo hiciese por ti. ¿Qué me dices, John? ¿Qué? Hola. ¿Me estás escuchando? ¿Cuánto tiempo llego aquí? Qué gracioso, ja, ja. Estaba en mi love hace un segundo. Eh, no. Me estabas diciendo que no sabes ni cuántos años tienes. Veo cosas. Recuerdos. Visiones o algo. Y lo veo todo en color. Vaya cosa, y yo también, como todo el mundo. No, tengo ceguera cromática. Esto significa algo. ¿Qué me está pasando? No tiene lógica. Bueno. Escucha, ahora sí que me estás dejando pasmada. Primero fue lo de me desperté en una isla. Me das con la puerta en las narices. Luego tienes ceguera cromática y ahora ya no la tienes. Lo siento, no entiendo lo que está pasando. Es que... Tu escoces con hielo. Yo he pedido esto. ¿Y eso qué más da? Tal vez sufriese una contusión en la cabeza cuando la resonancia o quizá su campo magnético desencadenó recuerdos. O podrían ser abrupciones. Y así viajas en el tiempo. Bueno, mejor me llevo el escocés, que ya vais los dos colocados. Cuando tenías esas visiones, en realidad estabas en los 60 flipando en Gustoc. ¿Qué edad aparento? Otra pregunta capciosa. Siempre me la hacía mi segunda esposa y acababa en prompta. ¿Me hace gorda este vestido? Esa era otra. ¿Aquí es donde mates el tiempo, cuando no estás fastidiándome? Bueno, vosotros ya os conocéis. Digger Frank. Y esta es mi ayudante, Karen. Hola. ¿Qué? Nuestro caso cerrado ha vuelto a abrirse. ¿Han identificado a la víctima? ¿Quién es? Era la doncella de los presos. Según inmigración, trabajó para ellos durante más de cinco años. Así que me figuro lo que pasó. El marido tiene un lío con la asistenta, la esposa sospeche... El marido mató a la criada para disimular. ¿Su nombre? Elizabeth Mensaña. Ya tenemos el móvil. Nos falta Prescott. ¿Crees que yo...? Mira. Tengo serias dudas sobre él. Pero sé que no mataste a nadie hace 30 años. Es imposible. Aunque nos convendría demostrar por qué es imposible antes de que Ivery se ponga a indagar de firme. Bien. Ese Prescott es escurridizo. No hay ni un solo dato sobre él hasta 1960. Como surgido de la nada. Luego, boom. Se investiga la desaparición de su criada y el tío desaparece del mapa. Se desvanece como Copperfield. Solo se puede ir tras él a través de su víctima. Toda la vida por delante. Quiero saber más de ella. ¿Me estás ocultando algo? Bueno. Vámonos. ¿A dónde? No eres el único con cerebro, señor misterioso. He localizado a una prima de la víctima. ¿Y tu mujer? Lo tiene todo muy claro. Solo me interesa mi trabajo. Nunca estoy en casa para leer cuentos antes de dormir. ¿Y cuándo fue la última vez que asistí a un partido de Bates? ¿Cuándo fue la última vez? Oye, trabajo como un mulo para proporcionarles un mundo mejor. ¿Tu hijo ha estado en Hawái? No. ¿Por qué? Llévalo. Dudo mucho que quiera ir conmigo a ningún lado. Que su padre esté siempre de aquí para allá no le hace mucha gracia. Ese recipiente tiene una capacidad de 56 litros. Cada gominola mide un centímetro y medio de longitud por 0,90 de anchura. Teniendo en cuenta la compresión y el peso unitario, yo diría que contiene 21.773 gominolas. ¿Y si no fuera más que una broma? No sería ético. Bienvenido al mundo real, John. ¿Sabes? Tú podrías ser el tío realista y yo el misterioso intuitivo. Siempre he albertado la esperanza de que Elizabeth siguiera viva. Le parecerá ridículo después de tantos años. En absoluto. A veces solo nos queda la esperanza. Así que en la época de su desaparición trabajaba para un tal Stephen Prescott. ¿No es así? Ya estoy de vuelta de todo y no me ando con rodeos, inspector. Mi prima tenía una aventura con ese hombre. Ella sabía que no estaba bien, pero... El amor es el amor. No pude evitarlo. ¿Sabe dónde está Prescott ahora? Muerto espero. Lo siento. Mi pastor siempre está predicando sobre el perdón, pero... Tranquila. En este caso puede hacerse una excepción. Se rumoreaba que cuando la policía indagó sobre la desaparición de Elizabeth, él se esfumó, que quizá huyó del país. ¿Cómo está tan segura de que Prescott la mató? ¿Lo conocía? No, pero tengo la corazonada. En cuanto averiguó lo del niño. ¿Qué niño? Su pequeño. Su hijo. Su hijo. ¿Qué fue de él? Tengo que saberlo. Me daba miedo lo que Prescott pudiera hacer si lo descubría. Y lo di en adopción. Para protegerlo. Si encontráramos al niño, una prueba de paternidad demostraría que Prescott tenía motivos. El expediente de adopción se tramitó hace mucho tiempo. Nunca quise saber nada. Hay que encontrar el expediente. Discúlpelo. Es novato. Está en prácticas. No tengo más que esto. ¿Puedo hacerle unas preguntas? John. Bueno, pensé que esto te animaría. Me parecía que la casa tenía demasiado aspecto de vivienda. ¿Será porque vivo aquí? Cierto. Lo sé. Pero iba a probar con esto... Un homenaje a la obra de Esker del 46. El ojo. No. Es que el ojo es un logo con gancho. Ya sabes. Para el negocio de detectives. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Quisquilloso. Bueno, lo quitaré. La única razón por la que no he salido corriendo y gritando asesino es que tengo que creer que esta locura significa algo. Algo importante. Y yo, Karen. Y yo. Espera, espera. ¿Y esa foto? ¿Es nuestra primera pista oficial? Es el hijo de Prescott. Nació en 1968. ¿Bromeas? No. Podría ser yo. ¿Dejas lo del viaje en el tiempo? Esto sí tiene lógica. Pues perdóname. Yo no le veo la lógica. ¿Y qué hay de tus delirios psicodélicos? Lapsos del cerebro. Efectos de la resonancia. No lo sé. Pero esta foto. Prescott. Podría ser mi padre. Eso explica lo del aire de familia. Tu viejo es un asesino. Quizá por mi causa. Vanessa podría tener la clave. Me conoció, cuidó de mí, me entregó en adopción. Ah, qué bien. ¿Con que eres adoptado como yo? ¿Sabes una cosa? Que me alegra no haber conocido a mis padres. O saber qué psicópatas eran. Más de 175.000 niños fueron dados en adopción en 1968. El 50% varones. Era yo uno de ellos. Debo hablar con Vanessa. ¿No lo has hecho ya? No, sin Hayes, sobre mí, sobre Elizabeth. Tal vez ella libere mis recuerdos y dé respuesta a todo esto. John, ¿estás bien? Creo que nos estamos obsesionando. Podría ser solo un atroz coincidencia. Cosín, ¿estás bien? La serie 1. Música Así que estás al ordenador Y sin más, de buenas a primeras, apareces con Vanessa ¿Pretendes que me lo crea? ¿Por qué fuiste a verla? Ya habíamos ido Solo quería hablar ¿Sobre qué? Sobre mí, el pasado, el niño ¿Qué tiene que ver él contigo? Mira, ese maldito rollo tuyo ya me está hartando, John Lo siento, yo solo... Habías estado con la víctima interrogándola, aplicándole el tercer grado solo unas horas antes ¿Qué pretendías? Créeme, esto está empezando a ponerse muy feo para ti Tengo lagunas desde la resonancia, las visiones, las voces ¿Qué voz? ¿La de Vanessa? ¿Era la voz de Vanessa? ¿Y gritaba? No lo sé, estaba muy confuso Pues más te vale que te aclares Empezaba a confiar en ti Tú y yo hemos conocido a un montón de cabrones Se les nota en la mirada Sea quien sea, John Doe No es de esos Te entiendo Pero no te basas en nada Tus corazonadas no son suficientes Dame más tiempo, para seguir mi intuición Acabo de ascender a este puesto No puedo jugármelo por un tipo que ha llovido del cielo Por mucho que nos haya ayudado Tengo una idea Quizá te dé la respuesta Demasiado tarde Ya tienes preparado el traje a rayas Vale más salvar a un culpable Que condenar a un inocente Voltaire Zadig, capítulo 6 ¿También eres doctor en filosofía? Solo cinco minutos, por favor El estado contra McCartney Nueva Jersey, 1992 ¿Qué pasa, Perry Mason? La disposición de las manchas de sangre exoneró al acusado ¿Y tratas de hacer lo mismo? Más aún Suponed que aquí mataron a Vanessa La mesa estaría aquí La mayoría de las manchas de sangre por aquí Por la gravedad, la resistencia del aire Y la dirección seguida por la sangre Vanessa habría estado sentada Aquí mismo ¿Y todo esto lo haces de cabeza? Más o menos Lista para empezar Bueno Dado el ángulo de la herida En el espacio intercostal Entre la tercera y la cuarta costilla El asesino Debía de estar Por aquí ¿Te importaría por tarde? Si lo hubieses matado tú Te habrías manchado la camisa de sangre No solo los vaqueros Estuve tendido o me arrastré sobre la sangre Muy bien Tienes doce horas para averiguar quién lo hizo Frank, sé su sombra ¿Dónde has aprendido? En Discovery Channel Frank, te lo agradezco mucho ¿Sabes todo esto? Ya No iremos a ponernos sentimentaloides Bueno, no creo que... Hola, hola, hola ¿Qué haces tú aquí? Mamá dice que está harta de esperar a que vengas a recogernos Dios, Frank Es que no vas a aprender Quédate con mi amigo John un ratito Papá volverá enseguida, ¿vale? ¿De qué te han manchado? Ah, solo son ácidos grasos Sirope de maíz súper concentrado Colorante alimentario Sangre de pega ¿Eh? ¿Sabes que Hitchcock usó sirope de chocolate para simular la sangre en psicosis? ¿Y que el miedo a la sangre se llama hematofobia? ¿Sabes que hablas muy raro? No sé ¿Llevas un cordón desatado? Ah Dos ojitos Uno para arriba El otro para abajo Y como resultado Un bonito lazo Eh, tranquilo Vamos Eh, Tyler Papá debe trabajar hasta tarde Así que te irás con mamá, ¿vale? ¿Otra vez? Eh Aún me debes el abrazo de anoche Te lo cobro por adelantado Dámelo Muy bien, colega Un gran chico Sí Está pasando por una mala racha con la separación Aunque, si no me equivoco, tú has estado en las mismas La rima de los cordones ¿De dónde la has sacado? Pues la saqué ¿De dónde la he sacado? Es No sé Ni idea Bueno Siempre hay una primera vez para todo Vamos El tiempo vuela Dame las pinzas ¿Qué es eso? Qué raro Kercos Petraea Roble francés La variedad de roble con más tanino Eso es rarísimo No crece en más de 10.000 kilómetros a la redonda No había aparecido el cadáver En un bidón Fabricado en acero inoxidable 1.670 litros Parece un bidón de aceite Pero es un tanque de fermentación Para hacer vino Quien matase a Elizabeth tenía acceso a estas cosas Eso restringe la búsqueda Alguien que trabaje en fermentación Genial Algún bodeguero Solo tres compañías importaban esa madera en el 68 Según mis datos Lo comprobaré Viñedos Columbia Terras Fundada en 1968 La única bodega del noroeste que sigue importando roble francés El dueño es William H. Lieberton William Henry Lieberton Nacido en el 67 Fallecido en el 68 Así lo hizo Prescott Usurpó la identidad de un niño muerto Fundó una nueva bodega y siguió haciendo vino Te están apareciendo amigos Tiene un don para el puñal Vía libre ¡Quietos! Dejadlo Bajad las armas ¿Qué pasa aquí? Está muy grave ¿Es Steven Prescott? No Se llama William Lieberton Esta es su casa ¿Cuánto tiempo lleva así? Un par de años Es Steven Prescott Le resulto familiar ¿Qué es lo que quieren? Lo siento Creo que ha sido un error ¿Somos parientes? No 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 hay nada como quedarse con el culo al aire. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Crees que esto es un juego? Acabamos de salir de la casa de Leverton. ¡Ya me estoy hartando! He tenido otra laguna. No sé qué me está pasando. No te llegará oxígeno al cerebro. Oxígeno. Oxígeno. ¡Da la vuelta! Leverton es Prescott, es el asesino. ¿De verdad? Pues déjame organizar la unidad táctica. Su respirador, el concentrador de oxígeno, un sistema basado en la presión. Ajusta el ciclo de las válvulas y así compensa la altitud. Aún tenía los ajustes de fábrica. ¿Y en cristiano qué significa eso? Que fingía. No necesita el oxígeno. Es una engañifa para tener una cuartada. ¿Qué pasa con la enfermera? No tenía el equipo bien programado. Ese uniforme era un disfraz de carnaval. Lo más probable es que sea su mujer. Oye, si nos equivocamos otra vez, me vas a alegrar el día. Confía en mí. ¡Maldita sea! Bueno, nos lleva diez minutos de ventaja. Quizá tenga otra residencia. Se dirige al aeropuerto. ¿Ahora eres clarividente? Ellos lo confirmaron. Señor y señora Leverton. ¡Vamos! Izquierda. Por ahí no es. El rodillo del puente colgante 520 sigue agrietado. Su clausura desviará el tráfico por el lado este. Torcerán a la izquierda en Rainier South. A la izquierda. Por el puente colgante I-90. Se topará con el camión de la limpieza en la calle 515. Reduciremos la ventaja. ¿Eres mejor que un GPS? Cogerá la 519. Le cortaremos el paso en la 149 con la 8. ¡Agárrate! ¡Cuidado, pero qué haces! ¡Cuidado, pero qué haces! Y los restos. Hay que analizar el ADN del cadáver. ¿Cadáver? Mira eso, el coche está abrasado. No queda nada. No, tengo que confirmar si realmente... Steven Prescott, creo que ya lo has hecho. Estás libre de sospecha. Hola, ¿qué tal es el doctor? ¿Te ha dicho si eres extraterrestre? Raro, y no. ¿Y todavía ves en color? No. Se acabaron las extrañas lagunas, ¿no? Desgraciadamente no he tenido en más de una semana. Podría ser amnesia retrógrada postraumática, un neurotrauma ocasionado por la contusión. ¿Por qué desgraciadamente? ¿No te mola mandar a paseo los viajes de ácido? Karen, vi unas figuras, la de una mujer quizá, y si esas visiones eran una ventana a mi subconsciente, recuerdos de mi pasado, ¿de quién era? Han desaparecido. ¿Te hicieron la radiografía? Sí. Pequeños restos de metal en el pecho. Justo aquí. Así que, de la máquina del tiempo, nada. No lo sé. Si es una marca, aún podría haber partículas metálicas en mi cuerpo. Pero, ¿qué clase de marca? ¿Por qué? O tal vez, no sé, más que depósitos de hierro en la epidermis. El médico ha respondido a tus preguntas con un montón de preguntas más. La historia de mi vida. ¿Y obtuviste alguna respuesta clara, como que Prescott pudo ser tu padre? No. ¿Sabes? Aún no he respondido a tu pregunta. ¿Cuánto me preguntaste si podías confiar en mí? Puedes. Tenía razón. ¡Eh, eh, ¡alto! Un momento. Si Prescott era tu padre, no significa eso que la mujer que hallaron en el bidón era tú. Sí. El granito dura toda la vida. Muy bonita. Cuídela. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz